Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror. Es un juego bastante viejo, es un juego que tiene bastante tiempo y más que de terror sería una parodia de un juego de terror. Es One Nights at Flampies, es un juego muy conocido, es una parodia de los Five Nights at Freddy's. Es uno de los juegos que más ganas tenía de probar de este universo de fanmates. De hecho, los que hayáis visto el post que ha puesto recientemente Scott Cawthon sobre la cancelación o la supuesta cancelación del próximo Five Nights at Freddy's, mencionaba solamente tres fanmates que quería probar. Uno era Five Nights at Candy's, otro era The Youth Creation y el otro era One Nights at Flampies. O sea, si lo dice Scott Cawthon es que algo interesante tiene que pasar por aquí. Además, muchos de vosotros me habéis ido pidiendo a lo largo de todas estas semanas y estos meses que lo probase. Ya lo tenía pendiente. Yo más o menos tengo ahí como un organigrama de todos los juegos que quiero ir subiendo. Luego aparte pues voy introduciendo las novedades que van saliendo. Antes de empezar a jugar os quería comentar una cosa que he estado viendo recientemente en los vídeos y es que entiendo que como subo vídeos distintos y de temáticas distintas hay gente que le gusta más ver cierto tipo de vídeos en el canal que otros. Pero yo siempre voy a intentar subir un poco de todo. O sea, hay gente a la que le gustan mucho los vídeos de FNAF y hay otras personas a las que no. A mí me gusta mucho FNAF pero también me gusta jugar otras cosas. O sea, me resulta divertido y me resulta entretenido. Entonces lo que os quiero pedir es que si a vosotros os gustan más un tipo de vídeos que otro lo que hagáis sea simplemente apoyar esos vídeos, disfrutarlos que para eso están y poco más. Pero lo que os querría pedir es que algunas personas recientemente sobre todo están entrando en otros vídeos que se supone que no les gustan para pedir un poquito de malas maneras que suba más vídeos de otras cosas. Y es que yo creo que las cosas así no se deben hacer. Si os gusta un tipo de contenido lo que tenéis que hacer es dentro de ese vídeo o dentro de ese contenido en concreto apoyarlo. Porque eso es lo que a mí me anima a subir más de ese contenido. Pero el hecho de que algunas personas se metan en otros vídeos que no les gustan precisamente a pedir que no subas de eso y que subas más de otras cosas yo creo que esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Hay tiempo para todo, hay muchos juegos, se puede disfrutar de todo y yo creo que si movemos las cosas con buen rollo yo creo que todo va a salir muchísimo mejor. Mi recomendación es que os activéis las notificaciones en el canal porque así antes de entrar en el vídeo podéis ver, os va a salir una notificación de cuál es el vídeo que he subido y podéis decidir si ese vídeo os gusta o no. Porque también una cosa que está pasando es que últimamente YouTube solamente recomienda algunos de los vídeos que sube cada youtuber. YouTube selecciona cuál es el vídeo que a lo mejor cree que te puede gustar más o cuál es el vídeo fuerte que ese youtuber ha subido entonces ese vídeo fuerte se lo recomienda más a sus suscriptores. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el vídeo que YouTube entiende por un vídeo fuerte no es el vídeo que más os va a gustar a vosotros. Por eso yo digo que si os activáis las notificaciones lo vais a poder decidir por vosotros mismos sin que YouTube os tenga que recomendar nada. Pero bueno, esto era lo que os quería comentar antes de empezar con el juego. Espero que seáis un poco comprensivos y que lo podáis entender y no me enrollo más. Vamos con el juego. Play game. Sobrevive hasta las 6 am. Nunca he jugado a este juego. Vale, tenemos nuestras puertas, tenemos luces, tenemos llamada. Vamos a subir el volumen. Vale, dice, hola, soy... bueno, ahora no recuerdo el nombre. Y... Ha dicho, soy un huevo, voy a ir a por ti y bueno, ya te puedes hacer una idea de lo que va a pasar ahí. Hemos visto un huevo en la puerta. Ahora, se supone que los que nos persiguen esta noche son esos huevos. Vale, podemos ver, hay como un montón de ojos en el suelo. Hay alguien en el váter haciendo sus cosas. Parece un monstruo, la verdad. Ahí no se puede ver nada. Vale, aquí tenemos una persona que no hace nada, vale. Aquí tenemos luz. Apagamos. Vamos a ver si... Ya no hay nadie ahí, vale. Si os fijáis, cuando tocas la nariz del perro, en vez de hacer el típico sonido, simplemente dice... Bark, bark, honk, honk. Y ahí dice honk, honk. No podemos tocar más, eso es un guiño a los típicos retratos de Freddy. Vale, ahí tenemos un huevo viniendo. Ahí viene uno de los huevos. Entiendo que es el huevo que nos ha hablado por teléfono, ese imagino que acabará viniendo. Mola muchísimo el arte del juego, o sea, está súper bien hecho, está súper bien. I'm a cactus. Si tocas el cactus, te dices soy un cactus. I'm a cactus. Vale. ¿Por ahí no viene nadie? Por ahí no hay nadie. En teoría... ¿Viene el huevo y ese señor con la pipa? Ah, es como un castor, ¿no? Es un castor que ahora nos está mirando. Ha dejado de... Ahí hay un huevo también. Vale, estaba el señor ese con una cara terrorífica ahí. No sé si realmente el juego es solamente una noche, o eso mismo es... ¿Es una parodia? Fuck. Vale, sí ha ido. Tenemos el huevo a la derecha. No me he quedado con el nombre del huevo, nos lo ha dicho por el teléfono. Vale, ahí tenemos al señor castor. De hecho, una cosa que... Espera, vamos. Vale, no hay nadie ahí. Una cosa graciosa, cuando ves el menú, dice... Pido disculpas a Disney, a Ronald McDonald, a Winnie the Pooh o no sé quién más. Y es porque mirad, Winnie the Pooh está ahí partido en dos por la mitad. Este juego es una parodia de Five Nights at Freddy's y a la vez es una parodia de otras muchas cosas. Por lo que estoy viendo. Supongo que lo de Ronald McDonald es por eso, porque está ahí el payaso de Ronald McDonald. ¡Oh! Quieras que no, da susto, ¿eh? O sea... Me cago en la leche. Ahí tenemos al señor castor que no se mueve. El huevo está ahí, a punto de venir por la izquierda. Vale. Creo que vamos bastante mal de batería, ¿eh? No está. Se ha ido. No sé si tendríamos que... I'm a cactus. Si tendríamos que estar solamente pendientes de... 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 De las puertas. Y a lo mejor el... El... No sé por qué me da que el castor a lo mejor es un poco al estilo Foxy. Que si no le revisas... Acaba viniendo. No estoy seguro, ¿eh? O sea, ya digo que... No he probado nunca estos juegos. No he visto nunca un vídeo de estos juegos. Me lo estaba reservando. Tenía muchísimas ganas. Tengo pensado... Si... Si a vosotros os gusta y si os parece bien... Jugaremos también el 2. Y además... ¡Oh! Hay otro juego. Ahí está el castor. Aquí estamos el señor de la pipa. Que no hace nada. Aquí suena música. Vale. Son las dos. Se ha ido. Los sonidos están muy bien hechos, ¿eh? Y lo que es en general... El arte del juego está muy bien. Está súper cuidado. Es una pena que creo que el creador de estos juegos dijo que ya no iba a hacer más vídeos... Ni siquiera parodias relacionadas con... Sigue ahí. Con... Five Nights at Freddy's. Pero... Tengo en la recámara otro juego relacionado con esto. Que si... Si todo sale bien y estos vídeos os gustan... Habrá bastante One Nights at Flampies en el canal. Vale. ¡Está ya el huevo! Son las dos. A ver si conseguimos llegar a las tres con la mitad de la batería. I've run out. O sea que viene, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Es estilo Foxy. No lo imaginaba. Ha vuelto. Vale, podemos abrir. Y se ha ido. Me imaginaba que iba a ser estilo Foxy. No sé por qué. Vale. Y te dice... I've run out. O sea como que viene. Y le ves en la cámara y le ves corriendo hacia ti. Está muy bien el juego. Está muy, muy bien. Las mecánicas son las... Súper clásicas. Esa caja de música que está sonando ahí. No sé si al final acabará siendo relevante. ¡Oh! ¡Qué susto! Leches. ¡Qué susto te mete! ¿Veis aquí hay una caja de música? Tiene mala pinta eso, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Vale, sí ha ido de ahí. Ahí sigue el señor Castor. No sé si era Flampy, Drampy... Oh, no sé cómo me ha dicho que se llamaba. Vale, estoy quemando bastante batería. El señor Castor sigue ahí haciendo sus necesidades. No problemo. Eh, esta cámara ahora se ha fastidiado. Eh, ahora vemos aquí es como lava. El huevo. ¿Veis esto? Ahora se ve esta cámara y es como si hubiera lava. Una cueva. A lo mejor ahora ha aparecido un monstruo por aquí. No sé. Me lo estoy inventando. Vale, el huevo se ha ido. Son las tres. Estoy quemando muchísima batería, ¿eh? Al principio es que he hecho mucho el tonto. Pero bueno, si lo conseguimos... ¡Uy! Cerramos. Ese hueco en la pared me da mucho miedo, ¿eh? No sé, no me fío. Vale, ahora hemos recuperado esa cámara. Ahora la que hemos perdido es esa de ahí. ¡Uy! Vale, se han ido. Yo creo que vamos a intentar estar atentos solamente de la cámara del baño. Vale, esto de... A Nintendo yo creo que eso es porque eso es un retrato de Donkey Kong, ¿no? Hay un huevo ahí. Vale, está el huevo. Supongo que es Flampy, ¿no? Flampy es el huevo, yo creo. ¡Oh! ¡Un payaso! ¿Lo habéis visto? ¿Lo veis? ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo quitarme ese payaso de ahí? Mirad que me lo imaginaba, ¿eh? Que iba a acabar viniendo algo en ese hueco. ¡Eh, eh! ¡Está saliendo! Son las cuatro. ¿Cómo puedo quitar eso de ahí? Vale, se ha ido el huevo. El payaso. Cada vez que bajo la cámara sale más el payaso. A lo mejor tendría que controlar cuánto estoy revisando. ¡Oh! ¿Habéis visto ese monstruo? Miradlo. Cada vez que bajo las cámaras viene el monstruo más, ¿eh? Hasta sigue ese monstruo ahí. No puedo hacer nada para echarle. Es que tengo que revisar. ¡Fuck! Vale, se ha ido el monstruo. Vamos a intentar aguantar sin... Sin mirar las cámaras porque cada vez que miramos las cámaras... Sale un poquito más. Lo que no sé es... ¡Fuck! ¿Qué ha pasado? Game over. Easy. Y sale un huevo reventado en un cubo. Está bien. Llevaba todo bastante pillado, pero no he entendido cómo hemos muerto. Yo creo que es como un... Eso puede ser como una especie de guiño a Golden Freddy. A lo mejor lo que tenía que haber hecho era subir la pantalla, ¿no? Porque era como un huevo dorado roto. Vamos a volverlo a intentar. Y lo que voy a hacer es... Lo que no sé es si el payaso... O sea, el contador del payaso empieza desde ya. O sea, empiezan a contar mis subidas y bajadas de pantalla desde ya. Así que voy a... Espera, ponen cosas. Dice... Deberías estar mirando las cámaras. Dice... Tu peor pesadilla va a salir... Es quedarte sin papel del baño. Dice... Un hombre bebe lava y vive. Más o menos. Vamos a aguantar. Voy a intentar utilizar las pantallas lo menos posible incluso desde ya. A ver si eso también afecta a que tarde más en salir el payaso. Vale. Empezamos cerrando. Vamos a intentar aguantar la batería. Son las cuatro. Ya está empezando a aparecer el payaso ahí. Acaba de venir justamente la marmota. El castor. Creo que es un castor. Y así que de momento... Bueno, iba a esperar un poco. Porque como cada vez que subes y bajas la cámara es cuando va saliendo más. Creo. O a lo mejor es cuestión de tiempo. No lo sé. Voy a intentar aguantar las veces que subo y bajo la cámara. Ahora tengo que mirar. Un poquito de vez en cuando. Tampoco pasa nada. No está viniendo nadie. Vale, ahí está. Cabeza cuadrada. Es como si fuera a lo mejor la cesta de los huevos. No lo sé. No lo he podido ver bien, la verdad. Ahí sigue. Tiene su burrito de cumpleaños. Y está Flampy ahí. Vale, son las cuatro. Vamos a mirar que no venga por ahí. Vale. Sí, creo que ya se ha tenido que ir. Sí. Y Flampy se ha ido. Son las cuatro y no va mal. Vamos a mirar ahora el castor. No está. Ya está saliendo más. Ya se le ve la mano. Bueno, vamos a intentar aguantar. A ver si podemos llegar hasta las cinco sin que salga más. Venga. Venga, 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 venga. Vale. O está saliendo automáticamente poco a poco. Es que no estoy seguro. Vale, digo. Voy a revisar si acaso estuviera ya por ahí. Aprovechamos y le miramos. O sea, he bajado la puerta porque digo, son las cinco. Si está justamente ahí ya aprovecho que he usado las cámaras una vez para mirar en el pasillo y hacer la animación de que venga y golpee. Pero parece que estamos aguantando. Tenemos bastante batería, ¿eh? Vale, viene Flampy. Me da mucho miedo el payaso, ¿eh? Vale. No voy a mirar de momento a las cámaras porque como está ya aquí, pero es que no sé si va saliendo el suelo automáticamente. Vale, Flampy se ha ido. Vamos a mirar las cámaras. Míralo, es como Golden. Es como Golden Freddy. Es Golden Egg. Es el Golden Egg. Vale. Tenemos que aguantar, ¿eh? Vale, bajamos. Eso no sé qué es. Eso yo creo que ha salido de la lava, ¿no? La lava que hemos visto que se ha desbloqueado. Bajamos la puerta. Vale. No viene nadie. Un momento. Se ha ido también. Nuestro hombre lava. Nos queda poca batería, ¿eh? Tengo miedo de ese payaso porque imagino que... Cuanta más la líe, más vais saliendo. Ya está casi fuera, ¿eh? Está Flampy ahí. Está, está el señor cabeza cuadrada. Vamos a esperar de momento. Mierda. Estamos muy fucks de batería, ¿eh? Son las seis. Está casi fuera, ¿eh? Vale, vamos a aguantar. Yo creo que vamos a aguantar de momento ya, ¿eh? Ahí está Flampy. Vamos a intentar aguantar. Me queda sin batería. ¡Oh, oh, oh! Completado. Creo. H-A-M. One Night at Flampy's. Creo que lo hemos completado. Starring. Flampy Bumpzy. Efectivamente. Mira, vamos a poder ver los nombres. Beardai Boy Blam. The Beaver. The Redman. El hombre rojo. Claro, en vez del hombre de morado, es el hombre de rojo, ¿vale? Grunfus the Clown. And Golden Flampy. Vale, es Golden Flampy, claro. De Gen. Vale, lo hemos completado. Lo hemos completado en el segundo intento. Vamos a ir a ver el Jumpscare de Flampy, por lo menos. Vamos a hacer que nos dé el susto. Vale, aquí tenemos ya a Flampy. Vamos a esperar. Quiero ver cuál es su Jumpscare. A mí me gustaría ver el del otro, el del Birdy Glam o Flam. Vale, ya se ha quedado pillado. Quería ver qué es lo que pasaba. Ahí sí que me dejan ver la luz. ¿No viene a matarnos? No me deja dar la puerta. Ahí sí puedo dar la luz. A lo mejor está esperando a que dé la pantalla. ¿Probamos? Me cago en la leche. Mira que lo estaba esperando. Mira que estaba buscando el Jumpscare. ¡Qué bueno! O sea, es muy bueno. O sea, es súper pam y súper duro. Vamos a intentar ver el otro Jumpscare. Aquí le tenemos ya. Es que mirad qué cara, eh. Da miedo. Me ha hecho mucha gracia. Me he puesto a leer más cosas de lo que ponía en el periódico de The Viver. Y dice, uno de los titulares era, Flampy secuestra a una persona simplemente porque le apetecía. Como... ¡Ojo! Vale, son brutales. Son unos Jumpscares brutales. Yo creo que es un fanmate. Me ha encantado. Es cortito. Realmente para todo el curro que le han metido para una sola noche, podrían haberlo desarrollado con más noches perfectamente. O sea, hay fanmates que tienen mucho menos trabajo detrás y lo alargan muchísimas noches. Esto no, o sea, han querido hacer algo simplemente bueno, bonito y corto. Por si tenéis curiosidad para ver los otros Jumpscares o si queréis probar el juego por vosotros mismos, os dejaré el link en la descripción. El juego es totalmente gratis. Yo creo que está bastante bien. Es bastante divertido. Y pues bueno, tiene su nivel de dificultad. Se va poniendo más difícil según va avanzando la noche. Así que tiene su gracia. Y no me enrollo más. Quiero saber qué os ha parecido. Quiero saber si queréis ver más de One Night at Flampy's. Hay una segunda entrega y aparte tengo en la recámara otro juego más en este universo que yo creo que puede estar bastante bien. En ver más de estos juegos. A mí me ha gustado bastante así que quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!